¿Cómo preparar vinagre de ajo para mejorar la circulación de tus piernas? Gracias a su efecto anticoagulante y antiinflamatorio el vinagre de manzana puede ser un gran aliado para favorecer la circulación sanguínea y aliviar la sensación de pesadez de las piernas. Los problemas de circulación sanguínea en las piernas son muy habituales en la población, y las mujeres suelen ser las más afectadas. A menudo se origina por la incapacidad que tienen las venas para retornar el flujo sanguíneo hacia el corazón, dado que tiene que esforzarse más al luchar contra la gravedad. También puede ser el resultado de algunas deficiencias nutricionales, desequilibrios hormonales y otras condiciones que impiden el paso correcto del flujo sanguíneo. Si bien en sus etapas iniciales no se manifiesta con síntomas contundentes, con el paso de los días provoca sensación de dolor, venas varices y una serie de complicaciones que reducen la calidad de vida. Y aunque a menudo se manifiesta después de los 50 años, algunas pueden desarrollarlo mucho antes por el sobrepeso, el embarazo y otros factores que comprometen de forma directa la salud circulatoria y sanguínea. La buena noticia es que la adopción de hábitos saludables y el uso de algunos remedios naturales pueden ayudar a controlarlo para prevenir afecciones de mayor cuidado. Entre las opciones nos encontramos con el prodigioso vinagre de ajo, un preparado de origen orgánico cuya aplicación tópica reduce la inflamación y estimula la circulación. ¿Te animas a prepararlo? Vinagre de ajo para mejorar la circulación de tus piernas El vinagre de ajo es un producto natural que se obtiene de la maceración de dientes de ajo en vinagre de sidra de manzana. Vinagre de ajo. Rico en ácidos naturales, sustancias antioxidantes y compuestos antiinflamatorios, es un complemento que ha ganado fama en todo el mundo por su capacidad para mejorar la circulación desde la parte externa del cuerpo. El vinagre es un producto utilizado desde hace décadas como tratamiento de las venas varicosas y arañitas, dado que ejerce un efecto anticoagulante y antiinflamatorio que promueve el paso de la sangre a través de las arterias. Su aplicación sobre las piernas activa la circulación y el sistema linfático, a la vez que promueve la eliminación de las toxinas que se van quedando acumuladas en la sangre. También aumenta la elasticidad de los capilares y las arterias, y disminuye el endurecimiento que genera dificultades en el paso sanguíneo hacia el corazón. Incluso, por su ligero efecto analgésico y calmante, es una gran solución contra el dolor, la sensación de pesadez y los continuos calambres relacionados con este tipo de problemas. En este caso especial estas propiedades se potencian con los nutrientes del ajo, un alimento rico en vitaminas y minerales que protegen el cuerpo tanto interna como externamente. La alicina, uno de sus compuestos activos, equilibra los procesos inflamatorios y reduce las dificultades que tiene la sangre para retornar hacia la parte superior del cuerpo. Ejerce un efecto relajante en los vasos sanguíneos, lo cual promueve la circulación para evitar dolencias y trastornos como la hipertensión. ¿Cómo hacer en casa vinagre de ajo? Aunque algunas tiendas naturistas están distribuyendo vinagre de ajo en presentaciones comerciales, lo mejor es prepararlo en casa para garantizar que sus ingredientes son 100 orgánicos. Es necesario utilizar vinagre de sidra de manzana natural, dado que las presentaciones refinadas no tienen su misma calidad nutricional y, por ende, no aporta las mismas bondades. Los ajos deben estar frescos y se deben triturar o picar para que liberen sus compuestos sulfurosos en el vinagre. Ingredientes 10 dientes de ajo 1 barra 2 litro de vinagre de sidra de manzana orgánico Utensilios 1 frasco de vidrio hermético Preparación Tritura los dientes de ajo en un mortero y pon la pasta dentro de un frasco de vidrio con tapa. A continuación, vierte el vinagre de sidra de manzana y séllalo bien. Llévalo a un lugar fresco y oscuro, y déjalo macerar durante 15 días. Durante este tiempo, destápalo una vez al día y remuévelo con un utensilio de madera. Cuando esté listo, pásalo por un colador y procede a aplicarlo sobre las piernas. Modo de uso Toma la cantidad necesaria de vinagre de ajo y frótalo sobre las piernas con suaves masajes ascendentes. Realiza una ligera presión sobre las zonas con problemas de circulación, con cuidado de no causar lesiones. Repite los movimientos durante 5 o 10 minutos y deja que el producto actúe otra media hora. Enjuaga con agua fría y repite su uso 3 veces a la semana. El uso regular de este preparado natural le brinda muchos beneficios a la salud circulatoria de tus piernas. Anímate a probarlo y descubre que es un gran aliado para controlar todos los síntomas asociados a este problema. ¡Gracias!